Utilidades y propiedades de la breva. La breva es una fruta dulce relativamente pequeña, redonda, de color verde, morado o amarillo. Se cultiva en clima subtropical. A las mujeres mayores de 30 años se les recomienda consumirla por su alto contenido de estrógenos, además para aquellas con problemas de osteoporosis. El 100% de su parte comestible contiene 86 gramos de agua, 2 gramos de proteínas, 3 gramos de fibra, calcio, fósforo, hierro y vitamina además contiene 39 calorías. La breva se emplea para preparar dulce en almíbar, mermeladas y rellenos para postres. Es un gran alimento que combate la fatiga. La breva generalmente se utiliza verde. El fruto debe tener una consistencia firme para poder ser utilizado. Lo ideal es utilizar la recién cosechada.